Yo, eres tú, solo tú Yo, eres tú, solo tú Yo, eres tú, solo tú Amaré Chuy Amaré Chuy Y es que nadie más me mira como tú Solo tú, eres tú Sé que un beso dice más que la verdad Hay momentos que se guardan y no se irán